A ver, Vanessa P, ¿qué te ha pasado, cariño? ¿Qué le has preguntado a Irán Chubarela? ¿Te ha insultado? Vamos a verlo. Dice, ¿haces una pregunta para conocer soluciones a las contradicciones de la ley trans? No te responden, te insultan. Pides de manera amable a la salida 15 segundos para hablar. Sola, Irán Chubarela te niega la palabra. Y todavía habléis de violencia política cuando la ejercéis. Ser lesbiana en un mundo... Un poquito, Sergio, que te estoy escuchando. Ya, ya, pero... Es que me está... No sé si ponerlo o no ponerlo. Pues me está dando como apuro, tío, verte preguntarle algo a Irán Chubarela. No sé qué necesidad tenéis, tío, de ir a hablar con gente que no quiere hablar con vosotros, claramente. Ser lesbiana en un mundo en el que el hombre que se autodetermina como mujer puede ser mujer. Irán Chubarela. Ser lesbiana en un mundo en el que el hombre que se autodetermina como mujer puede ser mujer. En un mundo en el que el hombre que se autodetermina como mujer puede ser mujer. Irán Chubarela. Va, va, va. Va a soltar una bordería. Va a soltar una tontería. ¿Te imaginas una respuesta inteligente por parte de Irán Chubarela? ¿Te imaginas? De locos, ¿eh? De locos. Primero, no me gusta esta pregunta, porque hay una cosa que dice Brigitte Basayo que me parece que estoy muy de acuerdo, que es que la ignorancia es una posición política. Y entonces en 2022 plantear una pregunta así es una posición política que para mí es... Eres una ignorante, te ha contestado. Vanessa, ¿te has enterado? ¿Te has enterado? Te lo digo en verso. Vanessa. Trans excluyente, poco feminista y no haberse enterado de muchas... Tu pregunta es ignorante, trans excluyente, poco feminista y no te has enterado de la misa a la media, ¿vale? ...conociones que se están dando y de muchas... A ver, ¿qué más? La universidad está llena de mensajes de odio contra aquellos que catalogan como TERF, en la que me has incluido sin posibilidad de réplica. Construir con el deseo, con la sexualidad... Tú has... Has sido tú, Vanessa, la que nos ha dicho a todo el mundo que esa pregunta que habría salido, no sé... Estabais mandando preguntas en papelitos y demás, porque no la has preguntado tú directamente, la han leído. Y ok, gracias por la justicia. ...con los cuidados, con las familias elegidas, con la afectividad y también tiene que ver con construir todo eso al margen de la cosa más mortífera, más aburrida, más ridícula y más perjudicial para el planeta en general que hay ahora mismo que... Muchos me dicen por aquí low level de sororidad, ¿eh? ...es la masculinidad hegemónica cis heterosexual. La masculinidad hegemónica fisio-heterosexual, ha dicho, fisio-heterosexual. ¿Cómo? Es la masculinidad hegemónica cis heterosexual. Cis heterosexual, ya había entendido fisio yo. ¿El fisio? ¿Qué tiene que ver el fisio con esto? Así que a esta persona que ha hecho esta pregunta le diría... Bienvenida al siglo XXI. Deja de cuestionar las vidas y los derechos de otras personas y ponte con el feminismo, que es lo que va a cambiarlo todo. Claro, Irán Chubarela no ha contestado a la pregunta, que la pregunta era... Vamos a ponerla desde el principio. ¿Ser lesbiana en un mundo en el que el hombre que se autodetermina como mujer puede ser mujer? Claro, básicamente la pregunta es... Yo creo que tiene que ver con... Me parece que tiene bastante sentido la pregunta. Es decir... Sobre todo en ambientes podemitas. Es decir, si yo soy una persona lesbiana, si a mí me gustan las mujeres, ¿vale? O yo soy una persona heterosexual, a mí me gustan las mujeres. Pero ahora me están diciendo que con la nueva ley de autodeterminación de género que ellos defienden, cualquier persona es mujer, simplemente con identificarse como mujer, ¿eso significa que yo me sentiría atraído por estas personas? Evidentemente no. Evidentemente no. Es una obviedad. O sea, tú... Yo me puedo autodeterminar mujer 100.000 trillones de veces. Puedo prometértelo. Puedo escribirlo en un papel. Puedo ir al registro civil y no ponme que soy mujer, ¿no? Puede venir el rey y escribirme una carta y decir Sergio Candanedo sin duda es una mujer, además es una mujer bien empoderada y con muchísimos derechos y es una mujer, vamos, de toma, pan y moja. Puede venir un médico y escribirme un certificado de que yo como mujer tengo derecho a tener la regla y tengo derecho a quedarme embarazada. Vamos, puede... Ciento y la madre, el mundo entero, se puede reconfigurar para explicarme lo mucho y lo muy mujer que soy yo ahora. Y dicen, no me te tienes ni que quitar la barba. Tu expresión puede ser masculina, pero tú eres una mujer. ¿Eso significa que los tíos heterosexuales y las mujeres lesbianas desde ese momento van a sentirse atraídos por mí? No, mira, hace un par de días cuando eras hombre, no, pero ahora la verdad es que desde que te identificas como mujer has entrado dentro de mi marco de opciones posibles a la hora de acostarme con... No, la realidad es que no. La realidad es que si no existe un cambio deliberado, una expresión de género que te vincule con el género con el que tú te identificas y la gente te reconozca como tal, tú puedes tener 300.000 trillones de papeles, ¿vale? Y de reconocimientos y de tal que te digan que tú eres lo que no eres, que eso no va a hacer que la gente te trate como tal. La gente te tratará como lo que ellos identifiquen que eres. Y si la gente identifica que un señor con barba incipiente calvicie y con la voz así como de arpa desafinada que yo tengo es un tío, me tratarán como un tío. Por muchos, ¿vale? Por muchos pediatras y psicólogos y psiquiatras que me digan, no, no, 100% mujer. Entonces esto es algo que simplemente irán chubarela y esta gente no responde porque es poco conveniente para ellos. Pero saben perfectamente que en la práctica, o yo creo que deberían saber, que en la práctica es inaplicable lo que ellos venden. Es inaplicable. O sea, tú no... O sea, que algo de repente se considere mujer no significa que todo el mundo vaya a tratarlo como tal. Y eso incluso se lo aplicaría a Irán Chubarela. Irán Chubarela no sé cuánto de lesbiana o de lesbiana política tiene, pero si fuese una lesbiana a la que solo le atraen los cuerpos femeninos y las mujeres, probablemente vendría un tío y le diría oye, mira, yo soy... Es que me auto-identifico como mujer. Mira, tengo barba y demás. Y probablemente Irán Chubarela diría lo siento, pero no eres mi tipa. Vale. Sergio, no estás entendiendo la pregunta bien. Venga, a ver, explicadme la pregunta bien. Sergio, ¿te has planteado hacerme el cambio? Sí, pero para hacerme el cambio registral primero tiene que cambiar la ley. Hasta que no cambie la ley estamos hablando del aire, ¿sabes? Quiero acordarme de una lectura de Roberta Merrero que tiene un libro que se titula El bebé verde. En esta sociedad, desde las paternidades y maternidades, gestamos o gestan... Luffy Sensei, entonces, siguiendo la lógica podemita, quiere decir que si no te gusta mi vagina con forma de pepino es que eres un tránsfobo. Bebés. Hombre, no te tiene que gustar la tuya, pero... O sea, van a darse cuenta de que la mayoría de lesbianas sistemáticamente ignoran a las mujeres trans que están excesivamente masculinizadas. Igual que la mayor parte de hombres heterosexuales. Dirán, ¿pero por qué? Dirán, bueno, pues porque la realidad no está hecha del color de rosa del que están hechos tus pensamientos, cariño. Por eso. Ni niños, ni niñas. A ver, vamos a escuchar a esta persona, por favor. Tiene un libro que se titula El bebé verde. El bebé verde se llama. En esta sociedad desde las paternidades y maternidades gestamos o gestan bebés, personas, ni niños ni niñas. Se les asigna una genitalidad. Se les asigna una genitalidad. ¿Cómo le asignas tú una genitalidad a alguien? El niño vendrá con la genitalidad de casa. Le asignas tú la genitalidad. Le dices te voy a genitalizar. Ven aquí. Genitalizado. El registro civil que nos condena de por vida. Con el motivo de la protección superior del menor, ahora mismo el PSOE pretende que para proteger a ese menor hay que quitarle la tutela al padre y dársela a un juez. Habrá que pensar que esto es de verdad negar al menor toda autonomía. Pero es que el menor tendrá autonomía para ciertas cosas y para otras no. Cada día más calvo y más genitalizado opresor. Forge SF. Claro, el menor por supuesto que hay que negarle cierta autonomía. ¿Sabes? Si un niño de 12 años te dice oye mamá me voy con mis colegas de fiesta y vuelve a las 7 de la mañana harías bien en limitarle un poco su autonomía si un niño menor no tiene la autonomía para beber alcohol no tiene la autonomía para conducir no tiene la autonomía como para entrar en determinados lugares no tiene la autonomía para mantener relaciones sexuales y no tiene otra serie de autonomías Clara Catoli muchas gracias por la suscripción en qué sentido o como sociedad responsable vamos a ser de que sí que tenga la autonomía de autodeterminar su género y elegir meterse en un tratamiento hiperagresivo y que además es irreversible o sea ¿en qué cabeza cabe? o sea yo la verdad es que esta gente tío cuando habla y propone sus mierdas yo ya la verdad es que no entiendo nada de lo que dicen tío pero yo ¿cómo podéis pensar que esto es una buena idea? ¿en qué cabeza cabe pensar que un niño con 11 años con 12 años va a autodiagnosticarse sin que no haya ningún tipo de fiscalización por ningún psiquiatra ni nada y a partir de ese momento esta persona vaya a empezar a hormonarse independientemente de lo que opine absolutamente nadie ¿en qué qué mundo estáis creando? tío es que luego dice no estamos sacando una ley de protección a la infancia es muy importante defender a la infancia tío la infancia para vosotros es es literalmente pólvora para vuestros cañones tío estáis como una cabra estáis como un sencerro gente